Para los profesores, fue primero sorpresa la decisión del gobierno y segundo, claramente alteró el programa que tenían establecido para este primer semestre, porque se adelantan los días de descanso para los estudiantes. ¿Qué es lo que se plantea? El proceso de evaluación en el cual nos encontrábamos, una semana son cinco días que son significativos para poder tener un buen término del semestre, sobre todo cuando uno ha llevado un proceso ordenado. Ahora, tenemos que considerar que en esta vuelta de la pandemia, o sea, que estamos en pandemia, pero que volvimos a lo presencial, en realidad igual fue todo un periodo, todo un semestre de muchos ajustes, de reorganizarnos, pero también, bueno, yo trabajo en un liceo municipal, un liceo público, y llega a nuestros estudiantes principalmente de zonas aledañas, de la parte rural, de las poblaciones, entonces, ellos vienen en las micros, vienen con mucha gente allí, sobre todo en las horas PIC. Por lo tanto, hemos tenido bastante refiados, hemos tenido una serie de situaciones que a veces han generado que los estudiantes se ausenten, ya que ellos estén ausentes. Entonces, todo eso uno tiene que organizarlo al final de un semestre para poder darle las posibilidades de evaluación como corresponde. Y desde ese punto de vista, por supuesto, que una semana sí nos llevó rápidamente a tener que ver cómo asumíamos el término. En todo caso, el Ministerio de Educación plantea que si hay alumnos que están rezagados o que no hayan podido ser evaluados en los tiempos que ha determinado cada unidad educativa, lo pueden hacer y se puede ordenar eso en la vuelta del receso de vacaciones de invierno. Es decir, eso está dentro del comunicado que ellos dieron a las unidades educativas. ¿Cómo también la autonomía para que cada equipo docente directivo pueda tomar las indicaciones que se dan y organizar al personal dentro de cada establecimiento? El Magisterio a nivel nacional se ha mostrado, de alguna manera, con algunas situaciones de mirada no muy en favor de esto. Ha dicho, no somos cuidadores. Esto a propósito de que ha tenido que haber toda una decisión también de permitir que padre o madre o cuidador de menores de 12 años tengan libertad para trabajar desde la casa para poder cuidar a los niños. Entonces, ¿cómo asumieron ustedes también esa situación acá en Temuco? Bueno, esta situación que se plantea, lógicamente a nosotros también nos tomamos de lo que dice el Colegio de Profesores a nivel nacional. No es lo mismo organizar una clase, realizar clases o estar en procesos de evaluación, a tener que tomar las sugerencias del Ministerio de Educación, por ejemplo, de mostrar videos, películas. O sea, ellos en el fondo están asumiendo desde el nivel central una realidad, ¿cómo podríamos decirlo? Como ideal. Pero en la práctica los estudiantes muestran bastante inquietud. Puede que lo que nosotros elijamos como ámbito de formación de ellos, porque eso es lo que se sugiere, el estudiante simplemente no le parezca. Es decir, en el fondo no es lo mismo hacer una clase de manera continua y hay muchos profesores que plantean, hubiésemos preferido que se mantenga el sistema como está, como estaba, con las vacaciones y los tiempos que corresponde. Porque para los profesores también, también se les genera un tema. Por ejemplo, tenemos profesores que tienen hijos menores de 12 años y que tienen situaciones, por ejemplo, de algún tipo de enfermedad o algún tipo de condición, en la cual el profesor se ve también complicado porque también los chicos quieren un poco descansar, tomar los recesos, sobre todo hablando de hijos, de docentes. Lo cual uno a veces considera que el estudiante pudiese estar y buscar una alternativa a este periodo. Pero si somos convocados al establecimiento educacional, nosotros tenemos que ir, porque eso es lo que está señalado. Nosotros no estamos de vacaciones, sino que cambia un poco la actividad o el propósito para la semana que viene. Y nosotros, en ese sentido, sí nos vuelve complejo porque va a depender de los estudiantes. Uno considera que podríamos haber seguido y haber tenido un término como el que estaba agendado. Porque esto es como estar en una realidad en la cual no todo está claro y depende mucho de cómo se organiza y cómo los docentes directivos tomen decisiones al respecto. Si yo tengo un hijo con alguna situación de discapacidad o una condición, eso también a uno le vuelve complejo la realidad. Entonces, en el fondo, tenemos un sistema que nos ha llevado, en el fondo, desde la educación o las condiciones de país, a tener que, por un lado, uno plantear el concepto de guardería, porque es como estar cuidando a los estudiantes. Entonces, en el momento que usted dice, ponga una película, realice juegos con ellos, va a depender también del nivel. Entonces, ya cambia el sentido y lo que uno puede estructurar para esa realidad. Presidenta, por favor, precisemos esto porque a lo mejor nos genera confusión. Porque cuando hablamos de vacaciones de invierno, entendemos que todo el mundo va a estar de vacaciones. Hay perversiones que no es así. Eso, por favor, en eso reafirme cuál es la situación de ese punto. Sí, lo que pasa es que queda absolutamente abierta hacia los padres y apoderados el que ellos puedan llevar a sus hijos, ya sea por el tema de alimentación o porque no tienen con quién dejarlos. El concepto que no tienen con quién dejarlo, en el fondo, transforma la figura a una especie, comillas, de guardería. Y no nos podemos perder en eso. Cuando usted ya no está haciendo su clase para lo que usted está mandatado a desarrollar en un año escolar y cambia la figura, cambia el sentido y el propósito de estar con estudiantes en un espacio común y le sugieren cinco o seis posibilidades de accionar, ya deja uno de ser autónomo en ese sentido y ya tiene que plantearse en esos términos. Es decir, ese estudiante no tiene en su familia las condiciones para quedarse dentro de su ámbito. Sus padres o sus cuidadores o sus tutores no tienen la posibilidad ni tienen alternativa. Por lo tanto, tienen que mandarlo durante la semana que viene al establecimiento. Eso significa que al final el profesor tiene que asumir sí o sí. Pero al haber profesor, sobre todo, los profesores han tenido complicaciones acá, los que tienen hijos menores de 12 años. También se les complica ello al no tener claridad que esto es receso para todos. Es decir, se complejiza para los padres y apoderados, pero también se complejiza para algunos profesores y profesoras de la comuna en este caso. ¿Esto es solo por la semana de extensión que hay o es por todas las vacaciones de invierno? No, es solo por la semana de extensión, o sea, por la semana que seguía, esta próxima semana, es por esa semana. Es decir, en el fondo, al no tener también esta claridad que uno quisiera, el profesor está, en el fondo, comillas, obligado a cumplir con las indicaciones dadas por el Ministerio de Educación, porque nosotros no estaríamos en estricto rigor de vacaciones. Pero ha generado incomodidad, ha generado cuestionamiento, ha generado poca, como lo que realmente aquí estamos llamados, al tener que nosotros igual cumplir turnos éticos, pero en algunos casos, dependiendo de los docentes directivos, están llamando a sus profesores a permanecer durante la semana en el establecimiento. Por lo tanto, si ese... ¿Cuál es nuestra inquietud? Cuando ese profesor o profesora tiene hijos menores de 12 años, que se le genera el mismo conflicto que a los padres que van a llevar a sus hijos a los establecimientos, precisamente porque no tienen con quién dejarlos. Entonces, ahí asumiríamos el concepto, comillas, de guardería. Como también el tema de la alimentación. Es decir, en el fondo, nuestras realidades precarizadas, empobrecidas, también nos llevan a que muchos de nuestros estudiantes, por diferentes contextos, qué sé yo, de faltas de trabajo u otro, el estudiante busca ahora en la escuela, en el establecimiento educacional, el poder generar una colación, un almuerzo. Entonces, eso también llama la atención como país. Eso sigue haciendo, comillas, ruido, acerca de cómo nosotros estamos como sociedad y respondiendo a las necesidades de nuestra gente, ¿no? Así que la educación se transforma en guardería, por un lado, y también en un espacio donde el estudiante tiene que ir a almorzar. O sea, y eso significa turnos y eso igual es un tema. Es un tema que también fue un tema en pandemia. Sí, saqueme de la duda. Es la colación, que es el almuerzo, que es lo que, en general, pienso que pudo haberse salvado esto haciendo las canastas que se tenían en pandemia y no habría mayor problema, pero bueno, ya no fue. Es solamente por esta semana, entonces, en vacaciones de los 15 días no hay almuerzo y los colegios van a permanecer cerrados. En vacaciones, hasta un día anterior, se toma el tiempo de receso de vacaciones, pero la próxima semana, en el distrito rigor, nosotros no estamos de vacaciones. Y va a depender mucho de los equipos docentes directivos. Ahora, la pregunta que usted hacía, ¿qué nos genera a nosotros los docentes? Es una situación de no tener siempre claro y asumir funciones distintas a las cuales nosotros estamos convocados dentro de un año lectivo, entre comillas, normal. Eso genera, pero también genera tensión los padres, los docentes que son papás o mamás, que tienen que también ver cómo dejan a sus hijos en este contexto. Ese es como el tema, o sea, no solo tiene que ver con los padres y su situación más compleja. Ahora sabemos que hay un tema de salud en el medio. Gladys Curin me dice toda la razón, los profesores que tienen hijos pequeños, ¿quién se los cuida? Gente que está comentando con nosotros. Hay angustia en ese sentido, genera un poco de angustia, hay mamás que son docentes que son mamás y son solas, o sea, no tienen redes de apoyo. Entonces, cuando pasan este tipo de situaciones, lógicamente no es la mayoría, pero uno, en el fondo, como dice, los problemas de minorías podrían terminar siendo problemas de mayoría y eso uno tiene que salvaguardar cómo también estas decisiones se toman desde el nivel central, no siempre en diálogo con las comunidades escolares. Y por eso un colegio de profesores sale y plantea su, entre comillas, no conformidad con las decisiones que se toman en el nivel central. Era nuestra idea de poder aclarar todo esto, porque créame, a mucha gente todavía no entiende muy bien cómo va a ser esta semana extra que ha dado el gobierno anticipada y que los colegios van a estar abiertos, que los niños pueden ir a recibir su colación y, claro, el efecto que tiene en los profesores que tienen que estar ahí, no haciendo su labor docente, sino que, como usted decía, un poco de cuidadores. Así que, Presidenta, le quiero agradecer la gentileza de este contacto, un agrado en saludarla y conocer antecedentes de esto. Sí, bueno, los profesores siempre, profesores y profesoras, siempre vamos a estar en disposición de generar las mejores decisiones y compromisos con nuestra labor educativa. Es decir, se cambia actividad, pero en el fondo, si uno lo llama, es resguardar o como guardería. Y uno tiene que darle también allí, eso nos invita a la reflexión, pero nosotros vamos a desarrollar nuestro trabajo, estamos en esa voluntad, pero también estamos con esa, entre comillas, angustia, sobre todo algunos docentes, y que eso también es parte de un ejercicio que nos pasa nosotros como, y que tomamos y recogemos nosotros como colegio de profesores. Yo pienso que vamos a tomar las mejores decisiones, hay buenos equipos preparados para ello, así que esperemos que en la comuna podamos tener una semana, entre comillas, de receso para los estudiantes, pero para los profesores podamos salir airosos en este nuevo contexto, que es nuevo también, esto de una semana anticipada, para los estudiantes. Gracias. Gracias.